TARRAGONA RADIO ¡A la tira! Aquí me quedo, que estás tirando más conversación. ¿No te creas que no me da pena dejarlas solas? Ya, sí. Mi rollo es el rock. El teu programa de rock a Tarragona Rádio. Tots els dilluns, de 10 a 12 de la nit, al 96.7 FM i a tarragonaradio.ca. Pirata del del Gorro nos traerá como cada lunes, de hace tres semanas esta parte, aunque, bueno, la semana pasada con el especial de rock y chicas, pues nos pusimos a Pirata del del Gorro porque tiene una voz de macho que tira para atrás. Pero bueno, tendremos la reflexión del pirata. La reflexión del pirata. Pirata del del Gorro. La verdad, todos los días no pueden ser domingo. Domingos nada más hay un día a la semana. Suelen ser cuatro días al mes y en según qué ocasiones hasta cinco. Pero si resulta también que el mes de febrero cae bisiesto y cae entre domingo y cae así, también puede ser de tres. Es excepcional ese mes. El mes de febrero que tenga tres. Tres domingos. Domingos, al fin y al cabo, también hay muchos. Porque están los domingos, los domingueros, los típicos que van por ahí con el coche, que dan por culo o con la bicicleta, que no saben ni cambiar de marcha. Pero esos son domingueros de que salen a hacer el domingo. No es de domingo de disfrutar de un domingo, de decir, pues mira, voy a estar este domingo yo aquí tumbado a la Bartola. Como aquel tema que decía, aquí estoy tumbado a la Bartola. No soy para nadie, ni siquiera para ti. Pues a ver, ese tipo de domingo yo creo que ya no se pilla ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Inclusive tampoco se llega a pillar el domingo. Aunque creo que es una buena iniciativa para empezar a disfrutar los domingos, subiros aquí arriba a la Musara y disfrutar de la soledad y de un buen domingo. Venga, domingueros. Y bueno, sonando tras la reflexión de Marcos, Diego Palacios, Pirata del del Gorro, que hemos querido a bien recuperarlo para esta nueva etapa de Mis Rollos el Rock en Tarragona Radio. Cada semana lo vamos a tener con una nueva reflexión, a la cual pues mi trabajo consiste en poner una canción que esté relacionada, en el caso presente de hoy, esta instrumental de Barón Rojo. Desde el disco no va más, los domingos son muy aburridos. Y los lunes tienes Mis Rollos el Rock y tienes Agenda, por ejemplo. No, a ver, a ver. La Agenda. La Agenda. Y con este tema de Barón Rojo os voy a relatar lo que serán un buen montón de conciertos en Tarragona. En la Sala Cero, por ejemplo, el 21 de febrero estarán actuando pues el grupo de Funky y Rock and Roll de Madis junto a Crab Maga. En la propia Sala Cero, Maneras de Vivir con Apelo, el 15 de marzo, el 3 de abril reincidentes. En su gira, 30 años, 30 conciertos, 30 canciones. Dos estupendas bandas de punk rock de la ciudad de Tarragona como son Cream y The Gun Down estarán actuando el viernes 18 de abril y el sábado 26 de ese mismo mes, cuarto mes del año. Fray, el cantante de Cibelios, pasando por el filtro del ska, algunas de las mejores canciones de esa banda junto a The Cacatones. Fray and The Cacatones en la Sala Cero.